A orillas del río Miera hay un espacio donde la leyenda cobra vida, donde el misterio y la historia se entrecruzan para tejer el fascinante relato de Francisco de la Vega, el hombre pez. El centro de interpretación del hombre pez, ubicado en Liérganes y gestionado por valles pasiegos, es el lugar perfecto para conocer a este interesante y emblemático personaje y descubrir los detalles de su leyenda, convirtiéndolo así en el único ser mitológico real de toda España. El museo, inaugurado en 2009, se encuentra ubicado en un molino del siglo XVII que ha sido rehabilitado. En su interior se muestran las diferentes etapas de la vida del hombre pez y se ofrecen datos sobre la investigación que se ha realizado sobre la vida de tal legendario ser. Durante la visita al centro, los turistas conocerán una explicación médico-científica e histórica sobre el hombre pez y podrán disfrutar de un audiovisual sobre su historia hoy convertida en leyenda. Además, se pueden realizar rutas guiadas por el casco histórico del municipio. Las visitas al centro y estas rutas guiadas forman parte del programa Cultura en Verde. Con esta iniciativa, Valles Pasiegos busca que los viajeros interesados en conocer bienes culturales puedan disfrutar al mismo tiempo de la gastronomía y artesanía del lugar y las demás actividades que puedan complementar y enriquecer su visita. Otras veces que había estado en Lierganes había oído la leyenda del hombre pez, pero nunca completa y pensaba, bueno, pues es una leyenda, un camelo. Pero el monitor que nos ha estado explicando hoy, los datos científicos de una persona que podría ser como retrasado, como autista, él ha explicado muy bien científicamente, pues puede existir algo que se le parecía. Bueno, la leyenda es supongo una leyenda, pero vaya, que solo por ver este sitio la verdad es que vale la pena venir. A mí la visita me ha parecido muy interesante, muy bien explicada y han hecho una visión del aspecto médico-científico y luego del aspecto histórico. Lo que sí es cierto es que la historia del hombre pez ha dado a Lierganes fama internacional, un lugar al que cientos de personas acuden para encontrar algún rastro de Francisco de la Vega, aunque él se muestra escurridito, como un pez. ¡Suscríbete al canal!